1, 2, 3 Jesús Cristo es mi Señor Dueño de mi corazón Él está conmigo, nada temeré Jesús Cristo es mi Señor Mi Señor, Tú eres dueño de mi corazón Tú estás conmigo, nada temeré Jesús Cristo es mi Señor Dueño de mi corazón Él está conmigo, nada temeré Jesús Cristo es mi Señor Jesucristo es mi Señor Dueño de mi corazón Él está conmigo, nada temeré Jesús Cristo es mi Señor Es la calma y medio de la tempestad Él está conmigo, nada temeré Jesús Cristo es mi Señor Él está conmigo, nada temeré Jesús Cristo es mi Señor Él está conmigo, nada temeré Él está conmigo, nada temeré Jesús Cristo es mi Señor Mi vida está en tus manos, Jesús de Nazaret Toda me hará cambiar, me doble proceder Mi vida está en las manos, de Jesús de Nazaret Toda me hará cambiar, me doble proceder Mi vida está en las manos, de Jesús de Nazaret Aleluya, amor y adiós Jesucristo es mi Señor, dueño de mi corazón Él no está conmigo, nada temeré Jesucristo es mi Señor, dueño de mi corazón Él no está conmigo, nada temer Jesucristo es mi Señor, dueño de mi corazón Jesucristo es mi Señor, dueño de mi corazón Jesucristo es mi corazón, dueño de mi corazón, dueño de mi corazón Jesucristo es mi corazón, dueño de mi corazón, dueño de mi corazón, dueño de mi corazón jalá de mi corazón, dueño de mi corazón, dueño de mi corazón, dueño de mi corazón, dueño de mi corazón Aleluya, sí Señor, toda gloria sin para ti A la mano hermano Luis, hermano Roberto Espira adelante ¡Gracias!